Muy querida amiga hermosísima, Ana Brenda. Gracias. Gracias. Bienvenida. La desmañanada vale la pena. Ahora sí te podríamos cantar esa de alguna dulce. Exacto. Bienvenida. Hay muchas cosas que platicar, pero bueno, a ver. Estás haciendo muchas cosas, series, cine, teatro. Esta obra en la que está esta hermosura, tú la hiciste, ¿verdad? Yo la hice más de tres años. Estamos hablando del hombre de la mancha. El hombre de la mancha. El gran hombre de la mancha. La verdad es que es una obra, no me dejarás mentir, es inmensa. Es un gran regalo y estar en el Insurgente ha sido una experiencia padrísima. Quien no haya tenido la oportunidad de verla, la verdad es que tienen que ir, porque es de esos espectáculos, obra de teatro, que te vas con un buen sabor de boca. Es un gran regalo y pues sobre todo ahorita que son los 400 años del aniversario de la muerte de Cervantes, pues eso también darle un poquito como honor, ¿no? Gracias. Y además que se sienten las mejores escritas para el teatro musical. La verdad es que en general es una gran responsabilidad porque Dulcinea Aldonza es un personaje épico, ¿no? Es la musa de Don Quijote y es una gran responsabilidad tener que interpretarla en teatro y yo creo que es el sueño de tu actriz. Me siento feliz, la verdad es que es un gran regalo. Ha sido una bendición entrar a este proyecto y estoy muy agradecida. Claro, porque además tú eres una actriz, obviamente joven, pero de las más preparadas, porque sí, cantas, actúas, haces teatro, haces de todo. Oye, hace poco en la comunidad de publicistas aquí se presentó mucho material del 2017 y a mí me llamó la atención muchísimo. Bueno, yo ahí me enteré, la serie de Blue Demon. Sí. Cuéntanos un poquito. Ah, sí, está padrísima. También un homenaje a un gran regalo. No, no, bueno, bueno. Cuéntanos un poquito. Pues mira, es una serie basada en la vida de Blue Demon, de Alejandro Muñoz, y es una serie de época, de los años 50, 60 y principios de los 70. Y bueno, mi personaje es el de Gregoria Vera, que es la mujer de Blue Demon, que era una mujer muy adelantada en su época, que bueno, cuando me ofrecieron el personaje, yo decía, pues un mundo de luchadores, ya sabes, uno se imagina este mundo súper machista y la lucha libre. Súper popular. Claro, y los golpes. Y la verdad es que fue una experiencia padrísima conocer a fondo toda esta cultura y es una serie con la cual nos vamos a sentir muy orgullosos de ser mexicanos. Y se estrena pronto, en noviembre, por Blime, entonces no se la pierda. Ya vendré luego a platicar más de eso. Sí, sí, yo creo que sí, pero sí que no quiere dejarlo pasar porque fueron impresionantes en la calidad de la serie, igual que todas las que presentaron ahí, se veía un héroe nacional, el Blue Demon igual que el santo. Así es. Sí, y la verdad es que no, bueno, yo no estaba tan empapada de esa cultura y entrando a trabajar en eso, pues tuve que leer un poquito acerca de eso y observaba a la gente y había niñitos, o sea, niños que después de muchísimos años llegaban con la máscara y se ponían la capa y se sentían superhéroes y realmente son nuestros superhéroes. Un ídolo, claro. Yo sí, yo sí me voy a poner a verla porque yo no estaba en Ángel en la época de todo el día. El Blue Demon, no, pues ese, esos son héroes de a de veras. Oye, mi Ana Brenda, bueno, te vas a quedar con nosotros todo el día. Sí, estoy feliz, voy a estar aquí con ustedes todo el día. Muy bien, y bueno, este, vamos a hablar un poquito de los espectáculos. Dejen que les cuente que Julio Camejo, pues fue víctima, qué raro, ¿verdad? De un asalto. Ah, caray. Y resultó herido, este, vamos a ver, el actor compartió. Con nosotros, este, qué fue lo que le pasó, este, qué fue lo que no fue grande.